La necesidad y la esperanza por encontrar el sueño americano ha llevado a una gran cantidad de personas a mandar a sus hijos a los Estados Unidos. No obstante, para un menor de edad, atravesar de manera ilegal es un calvario. Antonio Rosas es uno de estos casos. Él se quedó huérfano al cuidado de sus tíos, pero ellos vivían en el país vecino, por lo cual a sus 16 años se vio obligado a atravesar la frontera. Yo quedé huérfano de padre y madre. Ahora sí que bendito sea Dios, tuve unos tíos que siempre estuvieron ahí al pendiente. Me dice mi tío, oye, pues mira, ¿qué te crees? Pues que ya se te acabaron los lujos y te va a tocar venir a emigrar, vas a emigrar, te vas a venir para acá. Con gusto no me fui. Yo tenía mi trabajo, te imaginas, tenía entre 15, 16 años y ya ganaba 2 mil, 2 mil 500 por semana. Y o tal vez el dinero fue el que me hizo que yo fuera así. En la actualidad, con un nudo en la garganta, narra las impactantes imágenes que se encontró en el trayecto. Historias que a pesar de que ya han pasado varios años de que las vivió, aún su corazón se estremece al recordar el mismo sentimiento de dolor, al pensar que todos aquellos que se quedaron en el camino eran igual que él. Un joven con miedo aventurándose para encontrar un mejor futuro. Te voy a hablar, vamos a hablar un poquito de cosas, o sea, ropa interior de mujer, ropa de mujer que son las más agredidas, o sea, las mujeres, este, ropa de hombre o con tiros o cosas o la misma gente que está ahí, te dice, paisa, no pases por aquí porque por aquí circula fulano de. Me tocó ver que te gusta huesos, no exactamente el esqueleto completo, pero pues restos de una persona, ¿no? Ropa tirada, incluso mochilas con comida que se quedan ahí. Para él haber vivido esto a una corta edad le dejó un trauma, pues si pudiera regresar el tiempo, no se volvería a ir. Sin embargo, casos como el de Antonio se viven todos los días en las fronteras. Por eso el presidente de la Fundación Piesecos en Puebla hace un llamado a los padres de familia para frenar definitivamente esta práctica. A través de los polleros de la gente de trata de personas, pues están dejando a los menores en la frontera, en cualquier parte de la zona fronteriza de nuestro país, pues son arrojados a través de las bardas, los suben y los, como se ha visto en muchos videos, como son arrojados, como si fueran objetos, poniendo en riesgo la vida de los menores. Este no es el momento ni la vía para enviar a los menores y más que nada por la situación de las altas temperaturas que existen en la frontera norte de nuestro país y la delincuencia organizada, aquí hay una situación mucho muy difícil y la pandemia pues todavía está muy fuerte. De acuerdo a Piesecos, en los últimos tres meses se tiene contemplado con promedio de 14 niños poblanos migraron a los Estados Unidos, los cuales están sujetos a un proceso de migración.